Me siento tan culpable. Llevo en Roma tres semanas y lo único que he hecho es aprender unas palabras en italiano y comer. Te sientes culpable porque eres americana. No sabéis divertiros. ¿Perdona? Es verdad. Los americanos sabéis de entretenimiento, pero no lo que es el placer. Es Luca Spaghetti, por cierto. Calcula. ¿Te llamas Luca Spaghetti? ¿De verdad? La mi familia se llama así. Los inventamos nosotros, en serio. Mira, ¿quieres saber cuál es el vuestro problema? Americanos, trabajáis demasiado, os quemáis. Y cuando llegáis a casa, os pasáis el fin de semana en pijama delante de la tele. Muy desencaminado no va. Pero no sabéis lo que es el placer. Os tienen que decir que lo mereces. Es como el anuncio ese que tenéis. Es tiempo de una Miller. Y decís, sí, señor, voy a comprar una caja. Y os bebéis las seis y a la mañana siguiente os despertáis hechos una mierda. Pero un italiano no necesita que se lo diga. Veo un cartel en el que dice, te mereces un descanso hoy. Y dice, sí, ya lo sé. Por eso estaba pensando que a la hora de la siesta iría a tu casa y me tiraría a tu mujer. Lo llamamos Dolce Farniente. Significa el placer de no hacer nada. Somos los reyes. Dolce. Dolce Farniente. Dolce Farniente. No.